SILENTO DE CAUS Vale, vale! Mira, yo me encargo de los seis y ustedes... Callao! Iniciao! ¿Quién es el micro más fuerte el Apple, cabrón? Esto es el puto apoteosilia Me... MK... ¿Quién es el project...? ¿Quién es Project Sniper o algo así? Y... Mira, de otro equipo Pero, ¿qué...? ¿Quién? ¿Quién? Me envió un mensaje, el manco ese me pone Uno versus los que queráis Uno versus los que queráis Es un manco project, madre mía Ponle uno vs cero Y le pones un interrogante A ver si le parece ¡Pum! Coche volando Vale, va, entradme aquí, que os acuchillo Te das cuchillo, bien, hijo de puta Acuchillao Que venga otro, con un te acuchillo también Ah, muerto Oye, os van dando lagazos Porque a mí me están dando putos lagazos A mí me da hoy como el puto trasero ¡Tu puta madre, proyecto! ¿No me clavo un tomajal gordo de mierda? ¡Qué gordo eres, proyecto! Hoy no mato ni arma Hoy saco, no mato ni arma, tío No se ha movido ahí No se ha movido ahí el puto ¡Hace la gran puta! Hoy no mato ni arma, tío La puto sida, güey ¿Es en mi conexión? ¿Serás que sigue ahí el hijo de puta y me vuelve a matar? No, ha sido cortadísimo Va, perdona No, pasa nada, pasa nada No, pasa nada ¡Oh! ¿Cuántas veces me he escuchado? ¡No! ¡Turbojo! No, hoy me suicido tío Con racha nano Qué tonto soy tío Pero qué joder tío Mira, el que te ha dicho uno versus uno ¡Zag! Menuda puntada se me acaba de meter El chaval, pero flipa Es que te quedas sin colores Te quedas Flipando en colores Yo no dejo de matar al mismo tío ¡Tonto! Yo no dejo de matar al mismo en el mismo sitio acampado tío Por detrás, detrás, detrás Que voy a una raya, míralo Joder Te juro tío, me dan ganas de irme tío 31 Hay uno Racha de 10 chavales Yo esta es mi última, y ahora después de esta sí que me voy Joder macho, qué difícil malo con el franco Me bate gordo Si, si, ese te lo he hurtado yo creo Joder, pero hurtado de cuando me faltaba media bala para matarle Ah no, no, yo le metí un francazo Si, si, si Si le habéis metido un francazo Puedes cortar la rocha tonto la polla con las copetas Si es que faltaba Pum, muerto pusquero Pum, muerto pusquero ¿Dónde hay más? Pum, muerto Pum, muerto ¿Dónde hay más? Pum, muerto Pum Pum, te vasito Pues me cago un tosum muerto Pum Pum Ay, ese sí que me lo han hurtado El Skurt No puedo matar, tío No puedo Vale, me cago un aventito, señores La casa esa me la voy a sacar ¿Cómo te has puesto ahí arriba? ¿Cómo te has puesto ahí arriba, cabrón? ¿Tú? Ven, Víctor, ven Me queda una para el avión Víctor, Víctor, ven Ah, endolphin, ¿a que sí? Saltando endolphin Muerte, tío Tengo avioncito por lo menos 70, eh, ojo Vale, ojo, chavales, 71 Cuando diga no mata a nadie, no matéis, eh Vale, no mata a nadie, no mata a nadie Mata Hitmarker A uno No, 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 no mata a nadie No, 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 hombre Es que estoy pacifico, tío Me voy a reventar en 3, 2, 1 ¡Bum! Hola Tío ¿Sabes dónde hay que clavarlo? No ¿Dónde la ventana, tío? Es que míralo, es que me la está pidiendo a Grifos, tío Voy a hacer como un trickshot No, 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 no O sea, muy parida Si nos coges de aquí, ostia, qué ganas, tío Pero al de la ventana de lejos no, eh A ver por lo menos un trickshot Voy a abordarle, a ver si le doy al de la torreta así, desde aquí No, pero no tires así, en plan de a ver si le doy, que se guapo Que si le das... Vale, en plan no lo veo, en plan no lo veo, no sé en dónde está, pero como le de lloro En plan eso, vamos Y se suicida, tío Ah, tengo... tengo esto, tú, ¿dónde estás? Quédate... ¿Dónde estás? Aquí, vale Vale, vale, espérate, pongo el insercio y me suicido Tío, están todos en la casa de la torreta, son cosas mías, pues que... Vale, vale, ya estoy hit, vamos pa' allí ¿Dónde vamos? ¿Dónde quieres ir? Vale, estoy por el puente Vamos a por los de la casa Yo creo que... ¿Lo meto? No, 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 la meti Cuidado, cuidado Vale, van a salir, van a salir, creo yo Vale, hay dos ahí Lo dice robote Ah, lo ha roto A ver si les enchufamos algo a esos dos No jodas, ¿qué hacen ahí metidos con su vida, tío? Vale, he visto a un campero, tío A ver si le consigo dar el trickshot Madre mía, a ver si le meto el trickshot por la ventana y... Cosas de puta Uno de esos, son un trick de esos buenos, eso sí Sí, tío, es que casi se lo engancha, o sea, ha rebotado en el borde ese de la ventanica Yo creo que es de sentarlo, tío Ya estoy intentando hacer un 1400 así, tío Sin saltar, pero a ver... Joder Me cago en la puta, tío Me cago en la puta, tío Me cago en la puta, tío Un poquito más arriba y se lo clavo, tío No me sale el Dolphin Attack, tío No, no, no entiendo el Dolphin Jaja, Nubi Ololo, que vaya, ma ¡Hola! ¿Me llega a salir eso, tío? Madre mía, tú, que has ido ahí al ave real, tío ¡Bum! 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 Joder, no me hace el Insta, tío Ya que están metidos ahí, es que es imposible darle ¿Cómo crees? ¿Qué es lo que tú ves aquí? Vale, si le doy Le doy, le doy ¡Ayúna el maldito puente, tío! ¡No, no, no! ¡Uff! Pero es que está haciendo... Tranquilo, tranquilo 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 Seguro que es el ProSniper, ese tonto Vale bien, mira, 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 mira Let's go to the bitching, man Uy, puto Aquí va bien y todo, tío Es el copiar Heimarker, tío, de sitio Cabrón ¿Qué? ¿Abel, lleva ese escudo? ¿Qué? Sí, sí, llevo escudo Espérate ¡Alopa! ¡Alopa, pina! Vale, a ver, ¿dónde estás? ¡Hostia, tú! Ya apareció ¡Pú! ¡Uf! Chorras Venga, Heimarker está aquí conmigo Heimarker, ¿quieres? Esa sí, esa puede dar eh Uff Pues se va bien Yo voy a cortar ya ¿Qué asco el tío este? Hostia tío Hostia te lo juro que no quería ni hacerlo tío Lo he hecho así por instinto porque como tenía dos tomas caos digo tiro uno Tiene que estar guapo eh Os ha costado eh Os ha costado What the fuck Que buena tío Que buena tío Joder Pero, pero, pero Pero, 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 pero Pero, pero, pero ¿Por qué no te callas? Joder 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 Joder